¿Qué es la violencia integral y la violencia particular hacia mujeres y niñas? Un débil importante, por eso este 25 de noviembre en este marco internacional es un día de debate, es un día de reflexión y creo que estas horas que tenemos donde mujeres, niñas y hombres estamos en la defensa y en la necesidad de tomar este tema de la violencia que hemos tenido un número nuevamente importante de mujeres muertas por violencia intrafamiliar que nos debemos de colocar en una discusión mucho más amplia. Estamos elaborando y estudiando un proyecto de ley que ha sido enviado por el propio Poder Ejecutivo donde atiende esta situación y que estamos dando el debate parlamentario. No podemos ser ajenos de que esto es una responsabilidad de toda la sociedad, de ir inclinándonos en una responsabilidad de una sociedad que no sea sexista en su educación, que debe de tener una mirada integradora en un mundo que cada vez es más diverso y en una agenda de derechos que sea abierto pero que la debemos de incluir con educación, con formación, con respeto y con tolerancia. Creo que creo eso que son los elementos más importantes que debemos destacar. Así que creo que debemos utilizar estos espacios. ¿Cuáles serían las cosas a intentar conquistar, conseguir para el llamado sexo débil? Así que lo inmediato, ¿qué es lo más urgente? Primero dejar de ser un sexo débil. Porque en realidad lo que debemos de dar en estos espacios es que nosotros, hombres y mujeres, en la toma de decisiones y en la discusión, porque en realidad lo que está en discusión es el poder. Entonces en esa discusión del poder, si el poder no se comparte entre hombres y mujeres, niñas, niños y adolescentes en el plano de la libertad, vamos a seguir teniendo hechos de violencia. Y si no vemos que el derecho a la vida, el derecho a estar en mejores condiciones las mujeres y que sean respetadas como tales, es una sociedad que puede llegar a ir a un quiebre que ya tenemos, porque creo que también tenemos un quiebre como sociedad cuando le damos poco valor a la vida. Cuando un hombre mata a una mujer o cuando una mujer, como ha sucedido en este último tiempo, mata a su propio hijo. Entonces esos elementos que tenemos en la sociedad son de quiebre y esos quiebres hay que verlos desde el punto de vista, no solamente de la educación, sino también intrafamiliares. No importa cómo esté constituida la familia en estos mundos cada vez más diversos. Lo que sí importa es qué estamos transmitiendo nosotros como valor importante de la vida. Para algunos le vale muy poco. Y ese yo creo que es un problema desde el mundo de la política, desde el mundo de la educación, desde todos lados debemos de mirar cómo atacamos en forma integral a la violencia. La última, y es una cosa que a mí particularmente me preocupa y mucho porque lo leo, son cosas que pasan fundamentalmente acá en la capital de la República. Una madre, una abuela, una tía, se o se enojó porque la maestra le puso nota baja y va y le pega una paliza a la maestra. Y eso, digo, no hay forma de ajustar un poquito, que sean un poquito más duras las pelas para terminar, porque si no, en cualquier momento muere una maestra o una profesora. Eso es parte de ese quiebre que hablábamos de la sociedad. Cuando una madre, un padre, un hermano o alguno de nosotros, un abuelo, ya no ve a la escuela como un lugar integrador de la sociedad, es porque lo que está mal es esa persona que ingresó a la escuela y no la ve como ese lugar integrador. Entonces, yo en su momento creo que no lo arreglamos solamente con penas o aumentar un reglamento. Tenemos que ser cuidadosos primero de no profundizar los estigmas. De ese alumno, inclusive al revés, de que un alumno haya agredido a un profesor. Y me parece que eso también lo debemos de mejorar involucrándonos todos con la escuela pública. Y estos hechos, que por suerte son muy acotados, no es lo que sucede comúnmente en el resto del país con las escuelas públicas. Ese compromiso hasta de la Comisión Fomento, de integrarse, esa mirada de la escuela democrática donde van todos los hijos de los que nacen en una buena cuna como el que no lo hace, pero que es esa mirada democrática que tiene la escuela pública. Si nosotros no somos capaces de mantener esa mirada, fracasamos como sociedad. Entonces, grandes responsabilidades. Si una madre o un padre comete algo de ese tipo, bueno, busquemos una medida compensatoria, pero dentro de la escuela. Dentro de que se vincule dentro de ese lugar. Porque es un hecho de violencia. Yo me pregunto, así como le pega a la maestra, o así como tuvo una reacción, ¿será la misma que tiene en el hogar con su hijo o con su nieto? Capaz que sí, capaz que no. Pero si es así, no está repitiendo la misma práctica que ese niño o esa niña ve en su casa. Entonces, esos problemas son los que tenemos que colocar sobre la mesa. Sin miedo, tomarlos, involucrarnos los padres, los abuelos. Es esa mirada que tuvimos históricamente. Yo quiero recalcar algo. Cuando en este país tuvimos la crisis económica más grande de estos últimos años, la crisis entró a las aulas. Tú abrías la puerta de esa escuela y el maestro, la maestra o el profesor tenía que elegir de esos 45% de alumnos que tenían su clase, que sus padres no tenían trabajo y no tenían un plato de comida, o le dábamos de comer o enseñábamos. Pero había una mirada integral frente al tema. Entonces, recuperar esos valores de solidaridad, de la búsqueda, de que debemos de ir a lo nuestro, a esa cosa tan linda que hemos tenido y que hemos cultivado dentro de la educación. Y creo que ahí los sindicatos tienen que involucrarse también, los profesores, los padres, la comunidad en general. Y nosotros no profundizar y ampliar el problema. Ser parte de ese problema quiere decir tomarlo en cuenta.